se cansaron los vecinos a ver les voy a contar ayer habían 350 camiones afuera 350 camiones afuera hasta en triple fila llegaban hasta el quinto anillo y el gobierno se niega a dejarlos entrar porque hasta ahorita no entran entraron cinco camiones anoche y se los puedo decir con certeza lo que estoy diciendo este la policía resulta que cuando comenzaron los vecinos a avanzar sobre la ancha avenida palmazola al a la refinería guillermo el del ver bel quiero decir este hay gente que dice guillermo el del ver no guillermo elder bel el tema es que cuando los bloqueadores se dieron cuenta que iba en serio comenzaron a gritos y desesperados a tratar de que en yacimientos en yacimiento les abran las puertas en la refinería y en la refinería les abrieron las puertas hay una fotografía del del tipo que hace un vídeo desde adentro y dice nos abrieron las puertas y nos cobijaron o sea el tipo que está haciendo el bloqueo para que no entre nadie está poniendo en peligro a la refinería guillermo elder termina siendo cobijado por por orden de borda seguro vídeo que muestra que policía y funcionarios de yacimientos supuestamente dejaron acercador a refugiarse en la en la refinería ponerlo sin audio el vídeo cuando desesperado buscaban que les abran la puerta ese último que mandé tenés que volcarlos sí sí este el tema es que les abrieron la puerta pero ponerlo el vídeo el vídeo el de ayer donde hablan la mujer dale dale ya rebasaron ya llegaron ya llegaron gracias a dios aquí nos metieron aquí en el este son hartísimos gracias a dios nos metieron aquí en el este y está la grabación es desde el interior de la refinería hacia la calle gracias a dios nos metieron aquí en el este ustedes sacan sus cuentas pero ponen la mano porque la señora se llegó a desesperar agarraron ayer agarraron puta la mierda agarraron 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 a un compañero y ojalá que queden sus conciencias de los maricas que se escaparon agarraron a alguien que no pudo escapar está claro que los que bloqueaban la puerta y los que pusieron la tierra lo hicieron pagados por el movimiento al socialismo o instruidos por el gobierno pero los militantes del más lo dijimos del primer día que somos vecinos mentira los vecinos fueron los que llegaron ya molesto por la situación que está ocurriendo porque además les voy a decir una cosa los camiones si están detenidos mucho tiempo en el solazo que ha estado haciendo comienzan a tener problemas uno de evaporación que que se los van a cobrar yacimientos se los va a cobrar lo que lo que falta se lo va a cobrar al camionero o sea al dueño del camión porque el yacimiento es así yo le vaya por tanto y usted me trajo 400 litros menos en el montón en 30 mil litros me trajo 400 litros menos también también en algún caso el chofer saca y vende también también y por otro lado hay camiones que comienzan por el por el calor y todas estas cosas y por la falta de movimiento para que se mantenga fresca porque el movimiento le da una cierta le mantiene la frescura porque usted va a dejar siempre fresca la gasolina el diésel no no conozco bien el procedimiento pero les cuento este hay camiones que han comenzado a perder algunas gotas de de combustible lo que significa que toda la zona un camión llega a arderse y los otros 349 van a reventar y va a reventar la refinería está feliz con eso dor garten porque así tendrá una preocupación menos no vamos a abastecer porque ahorita le voy a contar cuál es el plan hay una tremenda pugna interna en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos en el sindicato borda ha ordenado que no trabaje y entonces no recibieron absolutamente nada más ni un solo camión más ahora el tema es que ponerlo el tren se le complica se le complica al gobierno lo siguiente ustedes saben que los camiones no están saliendo no están saliendo camiones para abastecer a los 89 o 98 este surtidores que hay en la ciudad y que hay en el departamento mucho más no están entrando y no están entrar no están saliendo quiero decir no están entrando a la ciudad porque el yacimiento no quiere porque no le da la gana pero tiene el problema con los camiones que llega a abastecer ponerlo el tren se va la gasolina cada y ese gasolina combustible que llegaron llegaron 96 tanques cisterna 96 tanques cisternas no no se ve ya 96 y entonces aquí viene lo interesante aquí viene lo interesante resulta que llegaron los tanques cisterna y tienen que cargar de primero y por qué tienen que cargar de primero porque si no cargan de primero antes que los camiones pagan multa al dueño entonces ahí está el problema por eso dejan a los camiones porque los camiones yo creo que a partir de esto los camiones tienen que decirle al gobierno muy bien nosotros podemos esperar ocho horas en la puerta del 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 lugar donde vamos a ir a despachar la gasolina o el diésel pero a partir de ahí ustedes nos pagan el día el día no trabajado para ser equitativo digo yo con los camiones o no en lo correcto es que sea equitativo con el camión y el tren el mismo trato van a ver como el yacimiento no va nunca más en la vida se le va a ocurrir tenerlos hasta que les dé la gana a ellos tengo información y esto lo vamos a comprobar en unos días salvo que que en su desesperación por esta denuncia pero lo hago como denuncia no van a dejar que vengan camiones de paraguay no van a comprar gasolina en paraguay y van a comprar solamente gasolina en argentina pero van a tener que entrar por villamontes villamontes potosí y de potosí van a taquear lo que puedan y lo demás lo van a mandar oruro probablemente chuquisaca de ahí se mandarán algunos a tarija a la paz y a cochabamba para no para que no vengan a santa cruz porque quieren desabastecer el mercado interno cruceño se los estoy diciendo como si yo hubiera estado en la reunión como si yo hubiera estado en la reunión lo que implica señores de la CAO señores agropecuarios que está en peligro la cosecha y la producción mucho más de lo que está en este momento por el cerco que se está haciendo porque en ningún momento en ningún momento los 4 o 5 primeros días de paro los camiones entraban y salían de palma solas sin ningún problema pero yo les digo están buscando ahogar más a santa cruz o sea van a cuando nosotros comencemos a agonizar si es que comenzamos ya estarán enterrando a la gente que vive en otro lado salvo salvo que traigan comida de otro lado libre importación cero aranceles metan lo que puedan porque los vamos a ahogar a los cruceños créanme que los primeros en joder se van a hacer ustedes pero esto genera genera una una situación muy complicada muy complicada porque ya murió murieron 500 mil 500 mil pollitos bebé o un millón un millón de pollitos bebé pongámoslo claro si estás pasando hambre o si estás con escasez es problema del gobierno no en ningún caso en ningún caso escuchalo bien problema de santa cruz santa cruz no bloqueó santa cruz estaba produciendo el gobierno le bloqueó este la la fabricación de alimentos cuando le quitó el gas en el parque industrial ahora tienen rodeada la ciudad y no dejan salir ni entrar ni insumos incluso los medicinales para hacer oxígeno por ejemplo y no dejan entrar ni salir comida consecuentemente si alguien te está jodiendo la vida no es santa cruz comunicado de yacimiento ponelo que se suspende la salida de cisterna de santa cruz ante la amenaza de grupos de choque pretenden generar violencia eso es de ayer 3 de noviembre y en realidad eso es de anoche sacaron en realidad los grupos de choque fueron los que limpiaron ponelo cuando están con banda y todo dale ahorita lo vas a ver con banda y todo sacando la miseria que dejaron ¿sabes quiénes? los que estaban escondidos adentro dale y esa es violencia Dorgarten vas a tener que suicidarte la próxima porque sabes que vos no vas a bailar en una fiesta aquí Dorgarten 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 no seas cojudo no seas cojudo el aire a ese nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada no hacemos nada la puta que nos parió todito carajo no seas cojudo a ese nivel no llegamos puta será el país de mierda este que nos tocó nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada no hacemos más la puta que nos parió todito carajo no seas cojudo a ese nivel a ese nivel no llegamos no seas cojudo carajo 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 Gracias por ver el video.